Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos amigos Hoy, primeramente, quiero dar gracias al doctor E. Javier Moreno Este señor, fantástico, este doctor que habla muy bien de muchos productos naturales Tiene muchísimo conocimiento Me puse en contacto con él para pedirle autorización Para utilizar sus vídeos en mi canal de YouTube Porque obviamente no es lo mismo, no es la misma autoridad Un doctor que esté hablando, por ejemplo, de los beneficios de la espirulina Para mejorar la función del riñón Bueno, pues aquí vais a descubrir cosas tan importantes que yo desconocía Sabía que era bueno para el riñón por muchos estudios médicos que yo había estudiado y había leído Pero no sabía, por ejemplo, un detalle Que tiene mucha aminoación, metionina, que ayuda a la función renal, etcétera, etcétera Así que os agradezco mucho que estéis en mi canal de YouTube Dale like al vídeo si te gusta y suscríbete, obviamente Y vais a escuchar al doctor Javier Moreno hablando de las bendiciones y maravillas Efectos positivos que tiene la espirulina Ya les hablé en mi vídeo sobre el jugo desintoxicante del riñón Que hay muchas posibilidades para mejorar un riñón Obviamente que siempre en el riñón y en pacientes con insuficiencia renal Es conveniente que un médico les recomiende Porque es que hay muchos electronitos que pueden estar desbalanceados Por ejemplo, si el potasio está muy elevado Pues la espirulina no es lo recomendable Pero si no ese es el caso La espirulina junto con su profesional Le pueden ayudar a recuperar la función renal Hay un estudio científico muy interesante Que se hizo en Japón Donde se disminuyó la nefrotoxicidad O sea, la toxicidad causada por medicamentos en ratones En el cual se evaluó el mercurio Y también se evaluaron otros nefrotóxicos Como la gentamicina, el cisplatino Que el cisplatino es un medicamento para quimioterapia Que también afecta el riñón Y el aminofenol Que es un antiinflamatorio no esteroideo Parecido a la cetaminofen Y la gentamicina que la verdad es como eso es un antibiótico Que ellos pueden dañar su riñón Y afectarlo, pueden llegar a generar su insuficiencia renal Una de las explicaciones que dan es que La espirulina al bajarla, si es del cuerpo Porque es rica en clorofila que desintoxica Y mejora la alcalinidad de su cuerpo Puede empezar a mejorar los mecanismos de reparación Y además, como tiene un poder desintoxicante Saca todos los medicamentos y toxinas Que su cuerpo no ha podido sacar antes Además, tiene un aminoácido que se llama metionina Importantísimo en la reparación de tejidos Como del riñón y del hígado Acuérdense que los aminoácidos como la metionina Son como los ladrillos del cuerpo Y el cemento de esos ladrillos Para hacer tejidos saludables Es la grasa saludable, por eso siempre la dieta cetogénica Para mí es una de las cosas más maravillosas Para la mayoría de pacientes Ahora, la clorofila También tiene una función De sacar metales pesados Porque resulta que todos los metales pesados Los convierte en forma de quelatos Los cuales se eliminan Por orina y por materia fecal Principalmente la materia fecal Como lo pueden ver en mi voz sobre la clorofila Y sus beneficios para nuestra salud Además de eso Como la espirulina tiene vitamina C Si se le adiciona vitamina C A altas dosis Idealmente endovenoso Como lo expliqué en mi video Con ese nombre Resulta que hay más posibilidad De mejorar pacientes Con problemas de insuficiencia renal Que yo personalmente Lo he utilizado en sueros Con otros medicamentos Dentro de yo el solidago Que me gusta mucho Y se empiezan a mejorar De patologías renales Y la creatinina empieza a bajar Pues bien Quería explicarles Esto para las personas Que sufren insuficiencia renal Y todos esos problemas Que son tan tenaces Y que disminuyen la calidad de vida De cada uno de nosotros Ojalá se pudiese revertir Y que no tengan que hacerle diálisis Pero mientras tanto Continúe con su médico O busque ayuda profesional Si les gustó este video Le invito a que le den like O me gusta Compartan nuestros videos Suscríbanse a mis dos canales Doctor Javier Médico alternativo Y doctor Javier Naturales y saludables Si les interesa Una consulta médica Y actual conmigo Les mandaré Jugos verdes específicos Para su caso Alimentación específica Para su caso Exámenes de laboratorio Para saber exactamente Que tiene usted Y tener un punto de referencia Para saber si está mejorando o no Productos naturales Dentro de ellos Por ejemplo La espirulina Los probióticos Los medicamentos homeopáticos Que en su país Se los pueden vender Sin fórmula médica Y lo más importante El componente emocional Que manejado todo esto al tiempo Podemos llegar a la curación Y de esta manera Usted puede cumplir Todos sus sueños Sus metas Y sentir esa libertad Esa frescura De sentirse saludable Le pueden dar click Aquí abajo Donde dice Consulta médica De todos mis servicios profesionales O también O también me pueden escribir Al whatsapp Que está acá abajo Para nosotros Guiarnos en el proceso De atención De usted Por parte mía Quedamos así Doctor Javier De medicina bienestar A su alcance Muchísimas gracias Doctor Javier E. Moreno Porque la verdad Es que es una explicación Muy corta Y muy bien explicada Me ha encantado Aquí tenéis Queridos suscriptores De mi canal de youtube Tenéis aquí abajo También la descripción Del link Obviamente En canal de youtube Del doctor Javier E. Moreno Para que podáis Suscribiros Porque es una gran fuente De conocimientos Sobre todo De productos naturales Y explica cosas Muy importantes Como por ejemplo Que hay muchos medicamentos Que obviamente Dañan el hígado Dañan el riñón Y con la espirulina Y con otras cosas Podemos protegerlos Y podemos evitar Esos efectos colaterales A veces Que hay que tomar medicamentos También Pero Si podemos evitarlo Obviamente O protegernos Mucho mejor Muchísimas gracias A todos Buenos días Buenas tardes Buenas noches Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes